Hola, ¿qué tal? Yo soy Sonia del blog MyDulceHogar.com. Hoy estoy en chongo y sin maquillaje porque vamos a hacer un trabajito aquí en mi closet. Les voy a demostrar cómo es que lo organizo y lo limpio. Desde que nos mudamos a esta casa hace siete meses, no lo he limpiado organizado para nada. Así que ya es hora, ya ocupa. Espero que les guste el video y que les sirva de motivación para que se animen a también empezar a organizar alguna área de sus propias casas sabiendo que cuando está organizado uno vive más a gusto. Bueno, yo, cuando tengo la casa organizada, estoy más a gusto. Así que acompáñenme y vamos a ver cómo organizo mi closet. Me va a ser un poco difícil grabar todo bien en la cámara por el ángulo en el que está aquí el closet y además es súper pequeño. Aquí tengo solamente la ropa mía, mis zapatos y mis bolsas. Las de mi esposo quedan en otro closet porque no cabría todo. Así que aquí está el antes. Todo desgarnizado. Voy a empezar con sacar todo del closet y lo voy a poner aquí arriba de la cama. Según yo, no tengo tanta ropa y miren nomás. Muchísimo. Así queda ahora sin la ropa. Los zapatos y bolsas las voy a dejar ahí por mientras. Primero voy a trabajar en la ropa. El paso número dos ahora es escoger cuáles artículos de ropa se van a quedar y cuáles van para afuera. Y para hacer esto voy a tomar en cuenta algunas preguntas. Por ejemplo, he usado esta ropa en el último año. Ahora, yo sé que por la pandemia y todo eso, algunas cosas que no se han podido usar. Así que voy a tomar eso en cuenta. Pero también me voy a preguntar, ¿es algo que en realidad me gusta? A veces tenemos ropa en nuestro closet por años que no la usamos ni nos gusta. Nunca la vamos a usar. Entonces, esa va a ir para afuera. Y ahora voy a ponerme a organizar todo esto. Ah, ¿por dónde empezar? Oh my gosh. Esto está nuevo. Tiene la etiqueta. Y no la he usado. Al ir escogiendo la ropa es buena idea probártela. Como estoy haciendo aquí con este saco, tenía mucho tiempo que no lo usaba y no me acordaba si me quedaba o no. Y sí me gusta. Así que me lo probé. Vi que todavía me quedaba y decidí quedármelo. Nuevamente voy a tomar cada pieza y me voy a hacer esas preguntas que si en realidad es algo que me gusta, me queda, lo voy a usar o lo he usado. Y trato de hacer esto rápido, hacerme estas preguntas rápido porque si me pongo a meditar y pensarlo bien, pues voy a decir, ah, me lo quedo por si en caso. Pero no, tengo que decidir rápido. Si me gusta, sí, me lo quedo. Si no, va para afuera. Durante este proceso es normal. Bueno, a mí me pasa que me viene un pensamiento como un sentimiento de culpa por haber gastado el dinero en esta ropa que ni siquiera uso. Y según yo estoy tratando de ahorrar dinero, no gastar tanto. Y cómo voy a tirar o donar algo en lo cual todavía sirve y gasté dinero. Simplemente porque no me gusta. Pero pues la otra manera de pensar es en de qué me sirve en realidad tenerlo allí agarrando espacio si no lo voy a usar. Es mejor sacarlo y así puedes poner otras cosas allí o simplemente tener más espacio y vivir un poco más desahogada. Ok, esas fueron todas las blusas. Ahora sigue los pantalones y faldas. Y bufandos. No saqué tanto como quería o esperaba. Todo esto aquí a la izquierda es lo que se va a quedar. Y lo de acá es lo que va para afuera. No es mucho en sí, pero pues ni modo. Volveré a hacer otra limpieza en unos meses. Paso número tres es ahora poner todo en categorías. Por ejemplo, las blusas voy a poner todas sin manga juntas. Manga corta juntas, manga larga juntas y así por el estilo. Igual con los pantalones, los de mezclilla, los de ejercicio. Y lo que es más para invierno, como abrigos o chamarras. Esas voy a ver si caben y si no, voy a sacarlas y ponerlas en otro closet que no se usa tanto. Para que no me agarren mucho espacio aquí. Y ya después cuando empiece a hacer frío, ya las... Ahora les tengo unos tips, unos consejos de cómo organizar el closet de manera más eficiente para ahorrar espacio. Por ejemplo, aquí agarro los ganchos que son para colgar la cortina del baño. Y en ella pongo mis camisetas para entrenar. Así quedan todas juntas y de manera compacta ahorrando espacio. Otra manera de ahorrar espacio ahora con las faldas es utilizando este tipo de gancho especial que tiene los broches al lado. Donde vas a colgar la falda o los shorts, los pantalones, lo que quieras. Y luego en medio tiene otro gancho en donde vas a colocar la siguiente falda. Así que los vas enganchando verticalmente y así te ahorras mucho espacio. Y yo utilizo estos tres diferentes tipos de ganchos. Uno de plástico, madera y el otro de metal. Mi favorito es el de madera. Se ve muy bonito. El de plástico en ocasiones se resbala, pero pues también funciona. Entonces ahora ven cuánto espacio horizontal se ahorra y estás usando lo vertical del closet. Les dejo el enlace donde pueden comprar estos ganchos en la cajita de descripción. Ahora vamos con los pantalones. Para ahorrarte un poco de espacio, en vez de colgar un solo pantalón en cada gancho, puedes aprovechar y poner dos en cada gancho, como ven aquí. O mejor aún, te compras uno de estos ganchos que viene con cinco áreas donde puedes poner ganchos. O sea, si te quedan cinco en uno, igual te ahorras el espacio horizontal porque estás usando lo vertical del closet, que de otra manera no le darías uso. Por último, les voy a mostrar este tipo de gancho en donde te caben seis prendas en uno. Y en vez de ponerlas horizontalmente, que agarran más espacio, las pones en este gancho y luego le bajas una de las palanquitas. Y ahora queda todo vertical, te ahorras el espacio y puedes tener campo para más ropa, más prendas. Igual te dejo el enlace de donde lo puedes conseguir en la cajita de descripción. Ok, esto es lo que tengo hasta ahorita. Solo hice la ropa. No he alcanzado a hacer todavía los zapatos y las bolsas. Acá de este lado tengo todos los bottoms. So, los pantalones, shorts y faldas. Y de este lado tengo todas las tops, blusas, camisetas y vestidos ahí al final. Y este es un tip que les voy a dar si notan los ganchos están al revés. ¿Por qué hago esto? Porque quiero saber qué ropa estoy usando y qué no. So, cuando use uno, por ejemplo este, y lo vaya a devolver, entonces sí lo regreso como va. Y todos los que queden al revés así, sé que no los he usado y los puedo sacar. Ahora vamos con los zapatos. Voy a utilizar estas repisas para tener dos niveles de zapatos, una abajo y otra arriba. Y así aprovechamos el espacio vertical del closet. Las bolsas, las empalmeo, las puse todas juntas dentro de uno para que estuviera más compacto. No agarrarán mucho espacio. Es como ha quedado ya completo. Y hasta tengo más campo ahí arriba. Vamos a ver cuánto me dura así. Que les haya gustado el video. Recuerden checar la cajita de descripción. Ahí les voy a dejar los enlaces a todos los tipos diferentes de ganchos que utilicé y las repisas. Se las recomiendo. En realidad hacen una gran diferencia en maximizar. Bueno, maximizar es palabra, no sé. En aprovechar más el espacio que hay en el closet. Así que espero que les haya gustado y les sirva de motivación. Me dejan cualquier pregunta y nos vemos.